¡Esto también es una atribución a Ocampo, ¿no, Paco? Sí, es un Cristo, yo de este Cristo destacaría la... Bueno, yo por esta... uno siente debilidad por San Benito y uno también siente debilidad por la Candelaria porque es la coflaría del barrio de mi infancia, ¿no? Y la dulzura infinita de la cara de este Cristo es algo... es algo muy grande en esta Semana Santa y muy poco apreciado. Te digo, por el tamaño de la imagen, es una imagen más pequeña porque es una imagen de oratorio, una imagen que no está hecha para procesionar. La túnica está tallada completamente, además muy bien tallada, se observa perfectamente el gesto de la cercada, los pliegues, está estofada por la parte de abajo, se dorada. Además le da movimiento, ¿eh? La cintura tiene ahí otra caída y además la cruz completamente encima. Perfectamente anatomizada. Que parece hundirlo, ¿verdad? Sí, 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 la anatomía es perfecta. Después ya cuando tengamos un plano en el rostro, un rostro que me da una dulzura esta imagen cuando se ve... Tú hablabas de blancura, ¿no? La calle por la que pasa esta gozo de día a su vuelta es la calle de Santa María la Blanca. La Blanca, ¿no? Pasa por delante de la antigua sinagoga. Cómo nos da el plano la estructura del paso, ¿verdad? Sí, la estructura perfecta, ¿no? La canastilla también con motivos muy curvos. Qué bien iluminado además está ese paso. Bueno, pues debéis saber los dos que... Ahí debajo va Beltrán Guerrero. Amigo, compañero, gran cofrade. Pedazo de cámara como la copa de un pino. Y tiene ahora mismo el corazón ahí debajo, ¿no? Ahora está también cargando, ¿no? Está disfrutando. Cargando y disfrutando, efectivamente. Está disfrutando. Él nos cuenta varias Semanas Santas, ¿no? Una a través del objetivo y ahora nos está contando otra Semana Santas, ¿no? Un abrazo fuerte ahí, Beltrán, que yo sé que nos llevas en el corazón. Disfrútalo. Como estamos disfrutando todos con ustedes aquí a las 10 menos 10 de la noche... Nuestro padre, Jesús de la Salud. Pídale, pídale ahora si se encuentra en casa. No anda muy bien de Salud, pídale a él que seguro que tiene mano. Está en la cofradía Eusebio del Pregonero de este año. Señor Carlos Herrera, lo lleva a gala. Es cierto que en la salida del palio de la Candelaria se ha tocado la marcha de Marbizón. Marbizón. La marcha que se estrenó en el teatro. El pregón. El pregón. La izquierda alante. Esa izquierda alante. Bueno. Duro con el valiente. Y el día de hoy, porque queda un poquito por la salida, por lo complicado de la salida de San Esteban y entrada, quedó un poquito eclisado, pero esto es otra salida, ¿eh? La salida del palio de la Candelaria es difícil. ¿El atrio está más rompida? Sí, porque es una parroca que tiene un pequeño saguán y ahora varios escalones que ponen una rampa, conocida vulgarmente como Rampla, le llama Rampla, y la salida es muy, muy dificultosa por eso mismo, porque hay una inclinación muy grande hasta llegar a la puerta y en muy pocos metros. Tres caídas de Triana para un Cristo, para el Cristo de la salud de San Nicolás de la Candelaria. Vamos a ver si el destino, el rumbo histórico de esta hermandad se arregla un poquito. Que anda ahí peleando con una junta rectora por salir de alguna complicación. Todas las hermandades han pasado en algún momento de su historia, ha habido problemas de funcionamiento. Lo que hablábamos de la... Y ahí está, la dulzura del rostro, comentaba Paco Raul. De absoluta aceptación. Lo que se llama el rictus, la mirada, la viveza que tienen los cristos barrocos es apasionante, es que parece que es de verdad, es que el realismo es que está totalmente conseguido. Es que te pones en la calle, cuando pasas por delante de ti, te entra ese repelucos de que es que te está mirando, o sea, que es que te está mirando, se está dirigiendo a ti, parece que te quiere hablar. Y está viendo la cara de Cristo, claro. Y yo creo que te mira con más humildad que tú ahí. Exactamente. Y es lo que impresiona. Con eso lo que le da es una lección llamada vulgarmente un repaso. Claro, recuerda al Cristo del silencio, por supuesto. Este tal vez más dulce. La mano de Ocampo, sí, sí. Bueno, estamos en conversación interna con Jesús Romero, nuestro realizador. Es que los televidentes tienen que saber que nosotros estamos viendo la Semana Santa tal como ellos la están viendo. Estamos contando lo que estamos viendo. Estamos viendo y viviendo. Bueno, vamos a disfrutar con ustedes porque el paso de Cristo de la Candelaria, nuestro padre Jesús de la Salud ya está en campana. Y atención a la banda, ¿eh? Y atención, atención a la banda y a la cuadrilla. Y sobre todo al Señor. Disfrútenlo. Vamos, vamos. ¡Todo listo que nos 영상amos aquí. ¡Armonos! ¡Elig份 sea un buen día! Atentando a conocer... Y Operar, todos los detachedanos. ¿Cómo nos han Depot,yer Once. Un mátano, oappro. Vamos, следán a conocer... framework e un gran plan. Un mátano... paperwork e un montón de database. ¡Gracias por ver el video! 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 Lo que debe estar sucediendo es una levantada a pulso, me parece No, debe no, está sucediendo Fíjese como la... Sí, porque la bambalina, es bella Y ya está el paso en movimiento Y la banda de la Cruz Roja con toda su fuerza La Candelaria está en la campana ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Frente! ¡Ven! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.